Juga el balón y no le pega al pin... balón Le pega al güey ese No, 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 ya vamos a empezar con... No me la... tanto Así es, el profe Colas viene a tierras urbapenses a hacer de las suyas Chamaco, chico de la... 24 Por... Y también quienes hicieron de las suyas fueron sus fans Porque hasta invasión tuvimos en la cancha Era la gran final de la categoría plata de la Liga Superior Uruapan Valle de San Pedro le hacía frente a Paloma FC Para pelear el título máximo de este torneo Y por supuesto que con un arbitraje de lujo P*** San Pedro Técnico de la ch*** Me gusta esa ola roja, cabrón El profe hacía el llamado a los 22 jugadores para poder comenzar con el encuentro Ay, cuando quieran, cabrón Ya saben, tenemos todo su p*** tiempo, jetes Y claro que también ajustaba los últimos detalles con sus jueces asistentes Ahora este cabrón también no me dijo cuánto p*** tiempo ¿Cuánto tiempo es? Ah, sáquense a la beca, el 45 no mames No te lo voy a decir, vas a ver Si me dicen que el 45 lo van a mandar a la beca A dar las indicaciones para el protocolo de inicio de la Liga Superior Muchachos, nos juntamos, entramos nosotros Y entran atrás de nosotros viéndonos las nal**as, por favor Si les gusta, nada más nos avisan Para mandarlos mucho a la beca Y por qué no El poeta del campo también dedicaba unas palabras al público Quienes habían ido a presenciar el partido Dios me los bendiga Y vamos a empezar a cotorrear Vamos, ya saben que las ventadas vienen de allá para acá y de aquí para allá Todo es recibido Dios me los bendiga, señores Y el Colas avisaba de una vez que si iban a soportar el trato Porque como bien dicen, sobre aviso no hay engaño Si la van a aguantar Si la van a aguantar Pues órale muchachos, aguantenla Y muchas felicidades, señores Échenle muchas ganas a esto El deporte Coman frutas y verduras Profe, los cambios de este lado Todo listo con el profe Y sus tres asistentes de línea Con banderas ¡Qué p*** notición, cabrón! No, 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 me cae de madre que no, hijo Ajusten su reloj Porque ya daba la hora del arranque del partido La primera interesante es a favor de Paloma FC Retrasan para más claridad El chiquis con el zapatazo Que se iba por arriba del travesaño Los de México moviendo con su arquero El despeje largo que llega a tres cuartos de cancha Y un empujón era marcado por el colegiado ¿Qué p*** y estés empujando? ¿Qué chingos? ¿Qué lo tiene en la espalda o qué? Nuevamente los verdes recuperando la esférica Comienzan a tejer la jugada El tiro que se va por un costado de las redes Tiro de esquina a favor de Paloma FC El servicio que llega al primer poste Y el cabezazo defensivo salía para otro tiro de esquina Corner de los seleccionados mexicanos que logran peinar Pero el zapatazo se va tan chueco Que hasta el cola se sorprendió del disparo Se viene un tiro libre a favor de Valle de San Pedro El silbante acomoda la barrera Atrás tienen una raya Se las destrozo No, me la avientas El árbitro indica que se juegue Y el disparo desviado por la barrera Añadía el primer tanto del partido Pero los de la verde no se querían quedar atrás Cocen el juego en zona peligrosa Y un empujón sería marcado por el profe Dani No me digas mamá No me digas mamá El pasaje lo está aventando Se viene a cobrar la infracción antes marcada Neymar con la diestra Comoda el gol que empataba las aguas Nueve Número nueve Ahora son los de la América Quienes comienzan a tocar la pelota Pero una falta detenir las acciones Me estás pegando cabrón Me estás pegando no mames Todavía reclamas cabrón Estamos muy lejos carnal Ahí está bien, ahí está bien mi rey Usted donde pueda Nada más no se vaya al penalti Valle de San Pedro Proponiendo por la banda derecha Pero una plancha Así es que el profe Dani Marcara la falta Le estás metiendo la pinche pata abajo No, 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 no No seas mentiroso Y esa pinche pata se calla Tú eliges mijo Que se juegue dice el árbitro La esférica al área grande Y el cabezazo que se va por arriba del palo El topo Navarro metiéndose en el área grande La barrida que no conecta Y el servicio que llegaba a los pies de la defensa Paloma FC ahora controla en el juego Y una falta era comprada por el colegiado Y los reclamos no se hacían esperar Juega el balón y no le pega al palón Le pega al güey ese No, 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 no Ya vamos a empezar con jaladas No me lacromen tanto El saque de banda a favor de San Pedro La juegan con Chuy Y este intenta adelantar Pero el profe pausaba el juego Ya que un elemento de Paloma FC Se encontraba tendido en el terreno de juego Y tenían que checar la integridad física del jugador Retomando la jugada Los morados son quienes proponen el ataque Filtran para Javier Quien acomoda el zurdazo pegado al palo Y agregaba el segundo tanto para su causa Métete a arbitrar, cabrón Garfias controlando la pelota Comienza a coser el juego con el topo Este manda el pase adelantado El chaclazo bloqueado por el cancerbero La vuelven a intentar de cabeza Pero desaprovechaba la oportunidad De marcar el tercero Vamos a momentarlo por pende... A ver Chamaco, hijo de la... Chamaco Ey, 21 24 24 Por pende... Jueguelo Saque de manos a favor de los de México La baja de Pechito Y el profe dice que se juegue Pero el balón sale del campo A ver, pásale la bandera a este c... Pásale la bandera a este c... Tiro libre a favor de Valle de San Pedro El disparo va directo Pero se va muy por arriba del palo Ahora Chucky para la otra a la portería Ya los espantaste mucho Paloma no recepciona bien la pelota Y San Pedro recupera en buena posición Adelanta la esférica en área grande Se intenta acomodar Pero la mandaba a tumbar nisperos Ya le dijeron a ese güey que lo meta en los p... Postecitos esos blancos En esos palitos blancos, carnal Neymar con el tiro libre Intenta empatar el encuentro Pero el arquero se lanzaba Atacando el disparo Y vámonos rápido con las acciones de la segunda mitad Los primeros en proponer una interesante Son los de la desventaja El balón que desaprovecha Y ahora es San Pedro Quien propone una de peligro Javi puede marcar el tercero Pero no se que quiso hacer ahí Pues ni al boulevard llegó ese balón No vino don pen... Paloma FC proponiendo su jugada Pero la presión del América era mejor Y robaban la pelota Tienen que cometerles una falta Para que no continuaran con el ataque Topo Navarro moviendo la esférica Filtran con su compañero Este hace la mague Y la defensa logra quitarle la pelota Pero le cometieron una infracción Tiro libre a favor de los aztecas El servicio va al área grande La intenta peinar Y el cabezazo se va volando hasta el público Los de la ventaja proponen una ofensiva Cuatro atacan y cuatro defienden El zapatazo de tres cuartos de cancha Que da justo en el poste Javier hace el recorte Y con la zurda defiende El tercer tanto para la cuenta Paloma intentando proponer su ataque Chuy se barre para evitar el acceso Sin embargo al momento de deslizarse Uno de los pies se traba con el pasto Lastimándose el talón Y el Colas llegaba para auxiliar Al elemento de Cuapa Y no se lo va a quitar Nada más se aprieta A ver hijo Fue tobillo Fue tobillo Fue tobillo Fue tobillo Parece nada más se aprieta A ver hijo Va 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 Espérate Ni que ya lo traigo en la mano Cabrón Fue para adentro Para afuera Que hilo cabrón Fue para adentro Para afuera Ay puta Espérame Espérame No le va a entrar Es que si no lo hacemos así No va a entrar Sale ¿Qué? La pinche tatuaje tan Háganlo Háganlo Ah mira Aquí está Le estoy quitando la chamba Al señor Giro de esquina A favor de los aztecas El centro Al área chica Que cabecean Pero la mandaban Paseando el boulevard Pichas tan ¿Qué? Técnico de la chica ¿Te gusta esa o la roja cabrón? Desde hace rato Está ahí Se dice Déjalo al hijo Espérate ¿Cómo estás? Los verdes nuevamente Moviendo su juego La tocan desde atrás Del medio campo Y la presión de San Pedro Era buena Pero un aficionado Se metió al terreno De juego Para perseguir Al poeta del campo Quien huía Deteniendo el juego Pero por supuesto Siempre atendiendo A los fans ¿Qué pasó? Papá Papá Mi hijo Mi hijo el perdido De acá De Europa De Michoacán Es mi corazón ¡Abráseme! 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 ¡Sálpe! ¡Sálpe! ¡No puedes saltar! ¡No puedes saltar! ¡No, anda pues! ¡El balón! Retomando el juego Paloma perdía la pelota El cap intenta agregar el cuarto Pero parecía que una falta era cometida Sin embargo El abanderado no marcaba ninguna infracción Y el Colas dejaba seguir el juego No, ya, ya es mucho Ya es mucho desmadre Los verdes adelantando en zona peligrosa Mandan el balón con Neymar Y desde el fondo llega su compañero A pegarle al balón Pero la mandaba para tiro de esquina Los del América proponiendo su jugada Adelantan la pelota para la defensa azteca Hacían de las suyas Y una patada sería marcada por el silbante Y ya tenía que sacar el cartón preventivo Ya no había necesidad Ese es a peso, güey La otra es a tostón ¿Estás bien, güey? Sájale, juégale, juégale, juégale Los de la desventaja Seguían buscando el espacio Pero el contraataque de San Pedro Tomaba desprevenida la defensa Quien tenía que bajar al jugador Como diera lugar Ganándose un cartón amarillo Tiro libre a favor de los de Coapa Intenta la prefabricada Y Navarro con el tiro raso Que el arquero logra retener sin problema Los de Verde tocando su juego El mal pase a tierra de nadie Y desde el fondo llega con un zapatazo Pero el colegiado marcaba una falta Pues el elemento de Paloma FC Se quedaba tendido en el césped Y el Colas nuevamente tenía que hacer La función de paramédico Topo Navarro protegiendo la pelota Comienza a tejer el juego en el área grande Y el disparo que logra atajar el arquero rival Y la defensa de Paloma Tenía que hacer su chamba Saque de meta a favor de los de Coapa El despeje que llega al cinturón de la cancha Pero el árbitro marcaría el final del encuentro Dándole la victoria a Valle de San Pedro Que se convirtió en campeones Una vez concluido el encuentro El profe Colas cedió el tiempo Para atender a sus fans Que tuvieron a bien asistir A estas finales Ya en el centro de la cancha Se veía el profe Colas Hacer la premiación Y hacían los honores a los muchachos De Paloma FC Y claro que también El trofeo de subcampeón Ahora le toca a los guerreros de Valle de San Pedro Quienes se coronan como campeones De la Liga Superior Uruapan Y ellos portan orgullosos sus medallas Y claro que hay que levantar la presea máxima ¡Vale viejo peli! ¡Siéntamelo! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡Gracias! 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 ¡Fway!